Es un gusto estar con ustedes, soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. China y África consolidan los lazos comerciales que los ha unido durante décadas. Xi Jinping ha prometido más de 50 mil 700 millones de dólares en líneas de crédito e inversiones para el continente en los próximos tres años. Analizamos en esta edición los alcances de estas alianzas económicas. Corea del Norte conmemora los 76 años de la fundación del Estado de la mano de Kim Il-sung, el abuelo del actual líder Kim Jong-un. ¿Cómo ha sido el desarrollo del país más hermético del mundo bajo la dinastía Kim? Daremos un vistazo a los secretos que oculta el Teh Macha, esta bebida verde que además de ser una de las más populares en Japón, se está convirtiendo en una inspiración para chef del mundo que aprovechan la versatilidad de su sabor y color para nuevas creaciones culinarias. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la cumbre del Foro de Cooperación China-África 2024 que tuvo lugar en Beijing hace unos días y en la que el presidente chino Xi Jinping recibió a más de 50 líderes africanos con el fin de estrechar lazos comerciales y culturales que se remontan a décadas. Allí el mandatario prometió 50.700 millones de dólares en tres años para líneas de crédito e inversiones, además de la creación de un millón de empleos. Recordemos que China ha sido el principal socio comercial de África durante 15 años consecutivos, pues solo el intercambio bilateral en 2023 alcanzó un récord de 282.100 millones de dólares según el Ministerio de Comercio de China. Para analizar estos acuerdos le doy la bienvenida a Rafael Gómez Jordana, analista y consultor. Rafael, gracias por aceptar esta invitación y comienzo preguntándole estos 50.700 millones de dólares que Xi Jinping prometió a África en qué sectores serán invertidos, teniendo en cuenta que China prometió 10 planes de acción. Bueno, los sectores, básicamente los que China ha ido proveyendo desde hace años, no, infraestructuras desde luego, que es lo que más necesita África, energía, electricidad, transporte, educación, economía verde y tecnología. Yo pienso que estos son los principales, bueno, y seguridad también. Entonces yo creo, y luego si hablamos de a qué países o a qué mercados van estos fondos, aunque el acuerdo no lo dice, salvo error, si no estoy equivocado, pienso que principalmente van destinados a Angola, Egipto, Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Sudán, Congo, República Democrática del Congo, Zimbabue, Cana, Tanzania y Mozambique. ¿Por qué? Pues porque China se ha mantenido como el mayor socio comercial individual de África durante 15 años consecutivos. Y las exportaciones chinas en África están concentradas básicamente en un 60% en 5 países, que son Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia y Benin. Y por otro lado, las importaciones chinas se concentran en un 70% en 4 países, que son Angola, Sudáfrica, Sudán y Congo. Y Congo y República Democrática del Congo. Estos en principio son los mercados y estos son los sectores, a mi modo de ver. Rafael, ¿cuáles son los objetivos y las ambiciones de Xi Jinping con África? Para su objetivo de expandir la nueva ruta de la seda. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí hay que puntualizar. La simple percepción de África como proveedor de materias primas de China, creo que no se ajusta a la realidad. Y ello provoca el no considerar otros aspectos importantes de la influencia china en el continente. China lo que persigue es exportar su modelo. Intereses no solo económicos, sino también ideológicos, políticos y de seguridad en África. Entonces, digamos que para la estrategia exterior china-áfrica es más un propósito que un final. La visión y estrategia china, a diferencia de lo que ocurría en los países occidentales, es una visión a muy largo plazo. Estamos hablando de un futuro de tres décadas. Y, bueno, se dice que las impulsiones chinas en África se hacen de manera incondicional, pero eso no es cierto. La realidad es que China negocia con condiciones y una de las más importantes es la política de una sola China, que se opone a la declaración de independencia de Taiwán. De hecho, casi todos los países africanos se adhieren a este principio. Además, China fomenta movimientos antiimperialistas en África, y eso suena muy bien en los oídos de muchos líderes africanos, ¿no? Cansados de estar dirigidos por Occidente. Y China se abstiene de intervenir y juzgar la política interna de los países africanos. Por lo tanto, yo creo que esta táctica de separar la política de la inversión hace que su entrada sea mucho más directa. China, además, se centra mucho más en la inversión que en la ayuda. Y no ve a África como una carga humanitaria, a diferencia del estancamiento de Occidente, que en muchos casos conceptúa el continente africano como un paquete de ayuda. Esa es un poco mi opinión sobre los, creo que son los objetivos del mandatario chino. Entre los productos de intercambio comercial están el petróleo, el oro, productos químicos, plástico, caucho, entre otros. Rafael, según usted, ¿estos intercambios comerciales crean alguna dependencia económica y financiera de África con China, teniendo en cuenta también la deuda? Claro, claro. Buena pregunta. Vamos a ver, China, a mi modo de ver, se está volviendo indispensable. China tiene el dinero y la tecnología, y los africanos necesitan ese dinero y esa tecnología. Es por eso que cualquier otro discurso que no cumpla con las expectativas de los africanos no va a ser escuchado. Entonces, si hablamos por el otro lado, estamos hablando, bueno, de este compromiso de 50.000 millones, a mi modo de ver, hay que darle un monitoreo y un seguimiento, porque estos compromisos no son fáciles y no seguro si se van a cumplir estos objetivos o cuándo se van a cumplir. La falta de supervisión y evaluación, claro, es una de las mayores debilidades del FOCAC. Entonces, en cuanto a la deuda, pues, estoy investigando en la Universidad John Hopkins y África acumula ya una deuda de 153.000 millones de dólares con China, gracias a los 1.143 préstamos que el país asiático concedió a los gobiernos africanos entre el año 2000 y el 2019. Si hay dependencia, si hay dependencia, bueno, África depende, no solo de China, sino de muchas naciones y, bueno, necesitan paquetes de... Pero eso todo es inversión, lo que necesita es inversión porque es lo que crea empleo. Nada de paquetes de ayuda, ayuda humanitaria está muy bien, pero eso son parches. En el fondo lo que necesita es empleo, inversión y, bueno, pues, sus productos empiecen a tener autodependencia, ¿no? Es un poco esto, nada. En fin, eso es un poco yo lo que opino. Rafael Gómez Jordana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muy bien, pues nada, ha sido un placer con ustedes. Encantado. Corea del Norte aumentará el número de armas nucleares. Así lo señaló su líder Kim Jong-un en el marco del aniversario número 76 desde Kim Il-sung. Su abuelo fundó el Estado. Desde su nacimiento, Pyongyang ha basado su existencia alrededor del culto hacia la dinastía de la familia Kim. Ramiro Cuebar-Berena tiene los detalles. Corea del Norte celebró sus 76 años desde su fundación. El país peninsular conmemoró un nuevo aniversario con fuegos artificiales y una fiesta de baile multitudinaria. Las actividades festivas no contaron con la presencia del líder supremo Kim Jong-un, abocado a visitas militares de peso. Sin embargo, pese a su ausencia, el pueblo le rindió homenaje a las figuras de la dinastía, el fundador Kim Il-sung y Kim Jong-il, abuelo y padre del actual jefe de Estado. Pyongyang mantiene su cultura donde la dinastía Kim es el centro del país. En France 24, Alex Sierra Moncada, especialista en relaciones internacionales y estudios políticos, analizó el liderazgo de la familia norcoreana. Corea del Norte, como tú lo dices, es un país en el México y tenemos que basarnos sobre todo en la historia, porque más de, digamos, de un tema comunista es el culto hacia la personalidad que rodea principalmente a la familia Kim. Esto ha existido en Corea del Norte por décadas, exige una total lealtad y sometimiento a la familia Kim y establece el país como una dictadura de un solo hombre a través de generaciones suicidas. En la actualidad, Corea del Norte es el país más cerrado del mundo, con dificultades de entrada y salida del territorio. Políticamente aislado, principalmente, mantiene relaciones con China en el ámbito económico y con Rusia en el militar. En tanto, se ha erigido como una amenaza para sus vecinos y Occidente por sus avances en la carrera nuclear, sus constantes ensayos con misiles y el incremento de armamento. Tradicionalmente se ha asociado con las famosas ceremonias del té en Japón, pero el matcha, el té verde en polvo, se ha vuelto cada vez más popular fuera del país. Muchos restaurantes y chefs del mundo han aprovechado la versatilidad de su sabor y color para nuevas creaciones culinarias. Un sabor japonés esencial que se ha vuelto enormemente popular en Occidente. Matcha. Té verde, molido hasta obtener un polvo fino. Se introdujo en Japón desde China hace más de 800 años. Obtener el sabor de la más alta calidad comienza en los campos. Aquí en Nishio, más del 90% del té cultivado se convierte en matcha. Para cultivar este té es necesario proteger las hojas de los rayos del sol, utilizando redes negras. Las hojas de té comunes no tienen esta protección. Es gracias a este método de cultivo que el amargor desaparece y el contenido de azúcar aumenta. Estas redes se instalan cuatro semanas antes de la cosecha. Luego se recogen las hojas y los brotes más grandes, secos y molidos hasta convertirlos en polvo con un sabor dulce pero sabroso. Además de un toque de cafeína. En Francia tienes café para despertarte. Nosotros tenemos matcha. Su color y sabor lo han hecho famoso en todo el mundo. Y ahora el matcha se encuentra en helados, chocolates o bebidas. Y como se puede batir, es excelente en repostería. Antoine Santos es un pastelero francés en Tokio que ha estado cocinando con matcha durante 30 años. La primera vez que probé la ceremonia del té, me encantó tanto que bebí la bebida entera. Y como es una bebida vigorizante, no dormí en toda la noche. Pone mucho cuidado en garantizar que los sabores locales se fusionen con la forma de arte francesa. Todo se cocina en frío para evitar que se caliente el matcha, para evitar que pierda su sabor, su aroma. Un ingrediente único que muestra su versatilidad en el mundo culinario. Y para el cierre les dejo este dato. Malasia es el único país del mundo cuya monarquía no es hereditaria, pues el rey se elige cada cinco años en una votación en la que participan los nueve sultanes que tiene el país. Recordemos que el pasado 20 de julio, el sultán Ibrahim Iskandar, de 65 años, se convirtió en el decimoséptimo monarca de Malasia. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a la cuenta de X que aparece en sus pantallas. Y no olvide que Así es Asia también está disponible como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olvide nuestra cita quincenal.